Toda la pandemia nos pasamos trabajando desde casa y tuvimos que comprar accesorios electrónicos para hacer más llevadero el trabajo, ya sean laptops, computadoras, escritorios, mouse, teclados. Una de las cosas más importantes era obviamente la cámara web. Muchos todavía siguen haciendo teletrabajo y creo que se quieren quedar haciendo teletrabajo. A mí me encanta también hacer estas cosas. Y tengo una opción para ustedes, la Opsbot Tiny, que es una cámara web que es súper chiquita y es recontra recontra buena, así que acompáñame en el video de hoy. Opsbot es una marca china especializada en artículos tecnológicos. Tienen cámaras web, tienen micrófonos, tienen trípodes, tienen un montón de accesorios. Lo mejor es que puedes comprarlos vía WhatsApp y los precios están en soles. Voy a dejar el link en la descripción del video y obviamente el link también para que vayas a adquirir la camarita que es la versión tiny. Entonces, yo me sorprendí cuando vi la web y tenían tantos artículos y dije, wow, y son de diferentes funcionalidades. También tienen lucecitas, así como para poner al trípode y todo. O sea, tienen un montón de opciones y obviamente los precios están en soles, así que más o menos ya sabes cuánto vas a pagar. Ahora, la cámara web yo ya la estuve probando obviamente para hacer el video, pero antes de contarles mi experiencia vamos a hacer el unboxing. Listo, vamos a hacer el unboxing de la cámara web. Ya saben que la cámara de las laptops no suele ser buena, la verdad. En mi laptop no es tan buena. Así que siempre es algo como rara. Me veo borrosa y esto me va a ayudar un montón cuando tengo que hacer mis videollamadas. Bueno, debido a que no puedo abrirlo de costadito voy a tener que hacerle un corte acá. A la cajita. A veces reutilizo las tajas, pero bueno, ya aquí no se puede. Ya está. Vamos a sacar la cámara web que está súper bien envuelta porque la mandaron desde China. Desde China, la mandaron por FedEx. Llegó rápido, la verdad. Y acá está. Vamos a sacarle la burbujita. Ya, se sufrió, pero ya está acá la cámara. Tiene un diseño muy particular, la verdad. Vamos a ver si hice algo por aquí. Tiny, que es el modelo de la cámara. Y bueno, que graba 1080 a Full HD. Esto no lo sé, no sé qué es. Y tiene control por gestos. Y inteligencia artificial. Así que ya vamos a hacer el unboxing. 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 Creo que voy a hacer eso siempre. Como que grabar los unboxings antes de probarlos para que ustedes lo vean. Mi video me dio atemporal, pero... Igual necesito probarlo para ustedes, así que... Ya, estaría branding. Estaría branding. Ah, qué lindo. Una cajita roja. Una cajita dentro de una cajita. A ver. Video calls with freedom. Videollamadas con libertad. Ok. El manual... Que está en chino y en inglés. Y en castellano. Francés. Se olvidaron del castellano. No, está en inglés. Bueno, ya. Dejamos acá un costadito. Qué linda es. No es tan grande. Mírenla. Es tiny. Literal es tiny. Miren. Mira, ya sé que me recuerda. Me recuerda un reflector. Guau. Guau, 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 guau. Un panel así. Qué increíble. Vamos a ver qué más tiene en la cajita. Bueno, acá no creo que haya nada. Acá hay. Cojo como tecnopor. A ver. A ver. Acá está. A veces siento que no hay nada y se siente un poquito más pesadito. Entonces me estoy olvidando de sacar algo. A ver. Vamos a poner la cámara aquí. Vamos a revisar esto ya. A ver qué es esto. Oh. A ver. Es el soporte. Un soporte. Un soporte. Miren. Eso pasa que es como un sticker. Un soporte de metal. Un soporte de metal. Miren. Entonces esto ya lo pone sobre. No sé. El monitor. Sí, miren. Es inmantado. Está chévere. Voy a dejarlo ahí. Voy a separarlo para que vean que viene eso incluido. Y por último. Pero no menos importante. Está el cable. Que ahorita voy a. Abrirlo. Ahí ya. Ya fue. El cable. Que es. En lugar de desenredarlo. Lo estoy enrollando más. Ya. Esta lo voy a dejarlo. Ya. El cable. Que es tipo A. Y tipo C. Así que puedes utilizar cualquier cable. Porque la entrada está aquí. Este es el unboxing de la cámara web. Ops. Bot. Tiny. Este es el único color disponible. Es el color negrito. Y que en realidad. Creo que. Casi todas las cámaras web son. En este color. Ahora. Hay dos versiones de esta misma cámara. Una que graba 1080 píxeles. Que es la que yo tengo. Y la otra es la versión de 4K. Obviamente el precio varía. Esta está a 718 soles. Y la versión de 4K. Está a 1284 soles. Voy a poner igual los precios aquí en dólares. Porque siempre me los piden. O más o menos un aproximado. Para conectarlo. Es súper sencillo. Nada más. Como vieron. Tienes que conectarlo al puerto C. Y la salida de cable USB. La conectas a tu laptop. Y ya está. O sea. Ya puedes utilizarla automáticamente. Pero. También puedes descargar un driver. Para hacer algunas configuraciones. Que no son wow. Pero igual te van a ayudar. Así que. Vamos ahorita. Con eso. Para explicarles. Y también para ver la calidad de la imagen. Y ok. Yo ya tengo el driver descargado. Que es el que dice. Opsbot Tinycam. Tinycam. Entonces le voy a hacer clic. Ya conecté la cámara también. Ya. Ya conecté la cámara también. Pero obviamente ustedes no me ven. Este es el driver. Vamos a activar el seguimiento de inteligencia artificial. También. Este es el modo dormir. Que luego ya les voy a enseñar. Y. Pues. Si es que queremos restablecer el dispositivo. También tenemos esta opción. Esto de aquí. Que es como un puntero. Me recuerda mucho. A. A los controles remoto. Funciona exactamente igual. Si subes. Va a ir hacia arriba. Y si bajas. Va a ir hacia abajo. Igual a la derecha. A la izquierda. Así tal cual. Bueno. La posición 1 es. Si activamos la posición 1. Se desactiva. El modo de inteligencia artificial. Que es el modo de seguimiento. Específicamente. Y también tenemos otras opciones. Que están por aquí. Que es este. Por ejemplo. Si no estás utilizando la cámara. Se desactiva. En un determinado tiempo. Los gestos. Los gestos de control por zoom. Para el zoom. Y el modo de seguimiento. Lo puedes cambiar aquí. A espacio cabezal. Estándar. Y el de movimiento. Que es el que yo siempre tengo. Para que así me siga la cámara. Aquí hay una reducción de ruido. Que pues. Yo utilizo el micrófono. No de la cámara. Sino el micrófono. Que tengo. Entonces. Por ahí de repente. Si necesitas. Y aquí. Está. La mejor. Que son opciones más avanzadas. ¿No? La taza de refresco. Contra el parpadeo. El contraste. La saturación. Si es que no te agrada. O. De repente. Esto de aquí. Todo está como automático. Pero. También lo puedes. Desactivar. Para que lo. Configures manualmente. Ese es el driver. No es tan. Tan como wow. Pero es súper sencillo de utilizar. Así que no te vas a marear para nada. Bueno. La verdad es que mi laptop. Tiene una cámara pésima. Ya sea para tomar fotos. O para hacer videollamadas. Siempre que hacía videollamadas. Bueno. Trataba en la. En la medida de lo posible. De no hacerlas con la cámara laptop. Porque son pésimas. Así que voy a hacer una. Mini comparativa. De cómo se ve con la cámara de la laptop. Y cómo se ve con la tiny. Ok. Estoy grabando este video. No con la cámara de la. Este. Ni con. No con la cámara del. Cositos. Estoy grabando la pantalla. Pero para que vean más o menos la resolución de cómo es. Yo ya tengo colocada la tiny ahí. Pero miren. O sea. Está como que a un ladito. Si la corro por acá. Me apago. Porque ya la puse ahí. Lista para grabar. Entonces. Estoy haciendo esta prueba. Para que vean más o menos. Cómo se ve. Con la cámara de la laptop. Y ahorita vamos a hacer una especie de mid. Para que vean cómo se ve con la tiny. Para hacer el versus. Ok. Ya estoy aquí. Otra vez estoy grabando con la tiny. Estoy sentada. Bueno. Como saben. Son solo pruebas chicos. No estoy utilizando la cámara como tal para grabar esto. Porque se me hizo muy complicado la vez pasada. Y ahorita estoy grabando la pantalla. Pero con la resolución de la cámara web. De la tiny. No de la cámara de la laptop. Igual. A ver. Vamos al. Vamos al driver ya. Vamos al driver. Y, y, y. Joder. Eso era lo que les decía. Vamos aquí. Y voy a hacer el driver como. Vamos a ver si puedo achicarlo. Ay. Entonces ahora sí. Dos. Y a ver. Me ven, ¿no es cierto? ¿Ven? Por eso que quería grabar la cámara de la, la pantalla. Y, por ejemplo. Ustedes ya saben que si me muevo, me muevo para este lado. Se va a mover automáticamente. Si me muevo para este lado, se muevo automáticamente. Pero si, por ejemplo. Ahorita no me gusta como está. Porque estoy así como en la mitad, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya está bien. Pero hace un rato como que me cortaba la cabeza. Entonces, si no me gusta, simplemente hago esto. Y ya está. O de repente, si lo queremos, abajo, ¿no? Ya sí. Pueden jugar con cualquiera de los dos. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve otra vista cuando he colocado el tripod. Bueno, creo que hubo un tiempo en que todos se psicosearon y empezaron a decir, no, no, no. De la cámara y de la laptop te espían. Entonces, no las dejes abiertas. Ponle un sticker. O en la computadora de escritorio también tu cámara. No sé, ponle una tela o algo. Y muchas laptops empezaron a poner la cámara en el teclado. Entonces, tú tenías que presionar uno de los botones que era la cámara y salía. Pero la vista, a mi parecer, no era tan buena. Porque al estar el teclado. Y el teclado usualmente está sobre una mesa, ¿no es cierto? La laptop está sobre una mesa. Entonces, luego se abría así. Y la vista era así. Y te veías todo gordo y raro. Entonces, no me agrada. No me agrada nunca esa vista. Mi cámara sí está acá, pero la resolución es pésima. Entonces, yo utilizaba mi teléfono para hacer videollamadas. Entonces, es como que... Pero, lo bueno es que con esta cámara hay una función. Obviamente la cámara es así, pero hay una función para ponerla así. Entonces, cuando esté como apagada, la puedes mandar a dormir. Y eso significa que no te van a espiar. No va a haber ningún problema con eso. Es súper funcional, en realidad. Porque ya no tienes que ponerle una telita encima ni nada. Ok. Ya estoy llegando a la parte final del video. Estoy aquí y también estoy aquí. Pero es que quiero enseñarles el modo dormir. Como ven, la cámara todavía sigue funcionando. Me está grabando a mí. Pero si le pongo el modo dormir... Simplemente se apaga. Y ya no me ven acá. Doy en off. Y aquí como que se echó a dormir. Entonces, esto era lo que me refería con que la seguridad está al 100. Porque no hay problema de que tu cámara te esté espiando. Porque se va a mimir. Ya sabes que de igual manera puedes conectarla a tu PC de escritorio. Nada más tienes que tener una entrada USB-A que creo que la mayoría tiene. Y ya, listo. Funcional. Ahora, el hecho de que tenga el seguimiento de movimiento. O sea, por ejemplo, yo estoy acá y a veces me hacía así. Que ya les enseñé el hace así. Y se movía automáticamente. Eso sirve un montón sobre todo si eres profesor. Digamos que no sé, estás en tu clase. Entonces vas a ponerla, no sé, sobre un trípode. Como que por acá. Y atrás está tu pizarra, ¿no? O en la parte de atrás. Entonces, obviamente tienes que moverte de un lado a otro. Porque vas a ir explicando. La cámara te ayuda un montón. Porque va contigo mientras te mueves. Creo que está como que muy bien. O sea, lo del movimiento está muy bueno. Porque ya lo probé varias veces y también como que lo confundía. Pero no, hizo un muy buen trabajo. Y eso ayuda bastante también. Bueno, sigo en el MED. Como saben, uno no es el mejor trípode. Pero no tengo otro realmente. Y quería hacer la prueba con ustedes para que vean cómo se ve. Tengo que leer la cámara. Entonces, igual vamos a hacer la prueba del... Del moving. Entonces, me voy a sacarle el cosito. Entonces, pueden ponerlo en cualquier trípode y no va a haber ningún problema. Porque eso les va a ayudar un montón de cambiar la luz. Entonces, simplemente cambian el... Le ponen cualquier trípode que tengan en su casa. Yo tengo este, es el único que tengo. Así que nada. Si tiene un tipo más alto, va a ir más arriba. Pero igual, si no... Lo sigue. Así que si tienen un trípode más amplio, también van a abarcar como más espacio. O también depende de donde lo coloquen. Si es que tienes que hacer videollamadas fuera de casa, llevarte la cámara fuera. La cajita con la que viene... Voy a sacar la cajita para que la vean. A mí me gusta un montón, de verdad. La cámara no es tan grande. Pero yo creo que uno siempre tiene que tener como que cuidado de como... A dónde la llevas. O sea, puedes decir, no, no se va a malograr. ¿Y qué pasa si se malogra y al final se rompe o se cae? No, no, no. Más vale prevenir que lamentar. Puedes transportarla aquí en su cajita. Que no es tan grande. Pero si no, pues, no sé. De repente tienes un bolsito así más chiquito. ¿No? Como quieras. Pero igual es súper transportable. Lo mejor es que solo necesitas un cable USB-C. Entonces puedes utilizar el cable hasta de tu teléfono. Porque todos ya... El C es universal. Entonces ya no llevas el cable, sino solamente llevas la cámara. Y ahí como que cambias de cable. Entonces está bien. El link de compra lo voy a dejar en la descripción del video por si estás interesado. A mí me ha gustado un montón. No solamente por eso, sino porque de repente tienes otro soporte o quieres otra vista. Puedes ponerlo acá. Y de repente estás trabajando. Entonces estás trabajando con la laptop aquí. Y la cámara está acá. Entonces, listo. O también puedes ponerla sobre otro tipo de soporte. Acá tiene una rosquita para que la pongas con un trípode. Por si también tienes un trípode en casa y necesitas algo más funcional o moverlo. Igual recuerda que hay otra versión que tiene resolución 4K. Está un poquito más. Pero estoy segura que va a valer la pena todo. Depende del uso que le quieras dar. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y dejarle like si es que te... Y dejarme like si te gustó el video. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!